¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti si todo está perdido, amor? ¿Qué más puedes buscar si nada queda ya que alivie nuestro gran dolor? ¡Locura de un querer que ya no puede ser si no te quiero más! ¿Por qué volviste a mí si estando junto a ti yo siento que más solo estoy? ¿Qué piensas tú que soy si todo te lo doy con tal que tú no vuelvas más? ¿Me puedes maldecir? ¿Qué más puedo pedir si yo lo que deseo es paz? ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así ¿Después qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te diga yo no sé Si lo sentí ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Si hasta el cariño que te diga yo no sé Si lo sentí ¿Después qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di no, no lo sé Si lo sentí Si lo sentí Si lo sentí Sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor, tan sincero mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando Donde poderte encontrar Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor Que hay en esta canción Nunca en la vida queriendo yo así Nunca, nunca ninguna mujer Como te quiero, como te quiero a ti Anoche soñé Ven, que estábamos los dos en París Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien, que estábamos los dos en París Oye bien las palabras de amor Sin ti Sin ti la vida es nada Eres el ángel de mi amor Eres el ángel de mi ilusión Con ardiente pasión El ocaso llega El ocaso llega Ay, en el ángel de mi amor En el ambiente silencio de remita La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Y llora mi alma Porque te perdí Toda la tristeza Brota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Y apuro la prueba Del dolor cobarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde El ocaso llega El agua dormida Ay, en el ambiente Silencio de remita La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí Toda la tristeza Brota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Y apuro la prueba Del dolor cobarde Para seguir soñando Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde Me fui a dar Una serenada Vía dorada Le canté Lo más lindo De mi repertorio Me porté Como un verdadero Como un verdadero Juan Tenorio Y para qué Si no estaba Ni la amada Y para qué Si no estaba En la ventana Me dijeron Me dijeron Que cuando ausente Me encontraba Sufría mucho Porque mis cartas No llegaban Pues su padre Que al oponerse A nuestro idilio No le entregó No le entregó Ni una sola De mis cartas Y ella creyó Que era yo Quien la engañaba El dolor Que aquella pena Le causaba La llevó A la más Funesta Decisión El culpable El culpable De la muerte De mi amada Fue su padre Que engañó Su corazón Le fui a dar Una serenada A mi adorada Esta vez Le canté Con voz Entrecortada Y mis lágrimas En su tumba Derramaba Como señal Que era yo Quien la adoraba Como señal Que era yo Quien la adoraba Si tú supieras Que siempre te quiero Lo haría sufrir A mi fiel corazón Ya que en mi vida Tu amor Ha sido el primero Y el amor Más verdadero Que me lleno De ilusión Nunca he tenido Un amor Como el tuyo No te lo niego Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas En el mundo Y cuando hay amor Profundo No se pueden remediar Porque he venido Porque he venido A sufrir en la vida Pero no importa Pero no importa No lo pasará Cuando se quiere Difícil se olvida A un cariño Que se tiene ya Nunca he tenido Nunca he tenido Un amor Como el tuyo No te lo niego Te quiero en verdad Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas En el mundo Y cuando hay amor Profundo No se pueden remediar Si tu supieras Que siempre te quiero No haría No haría sufrir No haría sufrir A mi fiel corazón Ya que en mi vida Tu amor Ha sido el primero Y el amor Más verdadero Que me lleno De ilusión Nunca he tenido Un amor Como el tuyo No te lo niego Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas En el mundo Y cuando hay amor Profundo No se pueden remediar Porque he venido A sufrir en la vida Pero no importa Todo pasará Cuando se quiere Difícil se olvida A un cariño Que se tiene ya Nunca he tenido Un amor Como el tuyo No te lo niego Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas En el mundo Y cuando hay amor Profundo No se pueden remediar Con miltekej 길 Todo pasará Con miltekej Se les permites En el mundo En el mundo En el mundo Y cuando hay amor Tu mamás Con miltekej De mi medio Que se quiere En el mundo Queda No me mires así mujer, sé que sabes mentir Son tus ojos testigos de mi adoración Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De este amor que es un imposible, no me mires más así Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De este amor que es un imposible, no me mires más así Si algún momento me pidieras que te quiera No olvides nunca a este pobre corazón Si por lo menos no me quieres como antes Quiereme un poco, te lo pido, por favor Si sabes que por ti estoy sufriendo No puedo resistir este dolor Si me perdonas yo te juro vida mía No habrá en el mundo quien te quiera como yo No habrá en el mundo quien te quiera como yo El cielo tenebroso amenazaba a estallar La horrible tormenta de mi triste pena Pero un ángel velaba el momento fatal Entonces las nubes tristes huyeron Ante mi lealtad No habrá en el mundo que te quiera como yo Yo meino que te quiera como yo No habrá en el mundo que te quiera como yo El cielo tenebroso amenazaba a estallar La horrible tormenta de mi triste penar Pero un ángel venaba el momento fatal Entonces las nubes tristes huyeron A temir altar Divina niña, para ti levantaré Divina niña, para ti levantaré Un santuario de amor Para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión Un santuario de amor Para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión No me hagas la lengua mamita santa Que me la rompe Yo no tengo mamá Ni tengo papá Que me la rompe Oye, dicen que soy juez perito Pero no me hagas la gente Por tu madre yo te pido Que no ve que tanta fe estés No me hagas la lengua mamita santa Que me la rompe Yo no tengo mamá Ni tengo papá Que me la rompe Oye, oye Yo tengo mi noviecita Mira cosa buena y la quiero mucho Pero se entera su mamacita Oye, mira y me la manda Para el norte Música 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 Viva y me la rompe Viva y me la rompe Música Viva y me la rompe Viva y me la rompe Maritalita mira te ha dicho cien veces Tú me la haces Porque me la rompe También te digo que no tengo mamá Ni papá, ni sobrino Y me la rompe Y me la rompe Porque dale, dale, dale Mamita santa Que me la rompe Yo no tengo mamá Ni tengo papá Que me la rompe Me grita linda Me grita linda Si tú me llegas a votar Voy a que aconsejo una cosa Cuando te vuelvas a empatar Búscate un negrito como este Música Música Tienes la carne tan prieta Y la mirada tan dulce Y me la rompe Que cuando te estoy besando Que cuando te estoy besando Daña quemada mi prieta Parece que estoy chupando Parece que estoy chupando Parece que estoy chupando Negra Negra por Dios Por tu madre No me mires de ese modo Mira que me desconfongo Y te doy un cierre negra Que te hago hablar hasta en Congo Que te hago hablar hasta en Congo Y te doy un cierre negra Que no me mires de ese modo 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 ¡Santo que era mujer, no me mires así! Anda, vete de ronero, de lo lejos de mí ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Ay, pero qué bueno vamos a vivir! ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Pero que en San, San, San Fernando! ¡Santo que era mujer, no me mires así! Hoy no me van a ver como todos los días Un toco más pausadito Porque tengo que estar dirigiendo esto aquí Para que quede saboroso ¡Ay, pero qué bueno vamos a vivir! ¡Buya! ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡No, no, no, no me mires así! ¡Santo que era mujer, no me mires así! Anda, vete lejos, mira, aunque te quiero perder ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡No, no, 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 no me mires así, mujer! ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mujer! ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Santo que era mujer, no me mires así! Ya no tengo quien me cante, ya no tengo quien me llore Ya para siempre me dijo adiós ¡Santo que era mujer, no me mires así! El amor que yo adoré, para qué quiero la vida Si mi negra se me fue, si el amor que le tenía ¿Para qué? ¿Para qué? Y por más que le rogué, siempre se me fue De lo mucho que sufro en la vida, la culpa la tienes tú Y si lloro y me muero de pena, la culpa la tienes tú Nadie más que tú, nadie más que tú Tú, tú, sólo tú y nadie más que tú ¡Santo que era mujer, no me mires así! ¡Qué felicidad la mía! Entre mis brazos tenerla otra vez Y poderle yo decir Todo, todo lo que siento Todo cuando es mi sufrir Y decirle, nena santa Óyeme, quéreme Óyeme mi corazón Esta confesión De lo mucho que sufro en la vida, la culpa la tienes tú Y si lloro y me muero de pena, la culpa la tienes tú Nadie más que tú Nadie más que tú Tú, 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 sólo tú Y nadie más que tú En esta noche he callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte, taboga Viendo tu luna plateada Viendo tu luna plateada Que me llenó de amor Aboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Sí, quiero vivir y soñar Por ti sentir una pasión Que me llenó de amor Que me llenó de amor Y quiero vivir y soñar Y quiero vivir y soñar La mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar No, ya no te puedo olvidar No, taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar ¡Bravo! 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 ¡RUMBERO! ¡Bueno Romero, malo Romero, bueno Romero, malo Romero Pero que ya no te puedo olvidar mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar Oye Ataboga, mira mi inspiración me ahoga Ataboga, Ataboga mía Ya no te puedo olvidar